La paz no es exclusivamente la ausencia de las guerras. La paz es un valor supremo, consustancial a la dignidad humana. Y considero que en esa perspectiva el trabajo de Lenín Moreno ha calado hondo. Trabajo solidario, trabajo profundamente humano y sobre todo de una dimensión social incalculable en el país. Es un reconocimiento a un trabajo sostenido, a un trabajo permanente y sobre todo a una gran realidad de inclusión social a personas que por muchos años, yo diría hasta siglos, han permanecido en el anonimato y tratando, entre comillas, de ocultar no debilidades, sino fortalezas que han tenido como personas. Reitero mi invitación a los ecuatorianos a unirse a una causa social. Repito, no de una persona, de un líder que ha orientado su acción humanitaria de fraternidad en el Ecuador y en el resto de países vecinos de América. Lo cual, no solo que constituiría un orgullo para el país, sino sobre todo porque esto significaría una redención de las causas sociales en el Ecuador y en América. Gracias.